Lunes a viernes, 22 horas. Estudiaron porque se vendrá la final. Tengo el machete. Un departamento a estrenar. Todos quieren alcanzar lo más soñado. Mentira, mentir, mirar. ¡Tamara, finalista! ¡Tres millones de pesos! Anivate a ir por un premio increíble y lograr lo que siempre deseaste. ¿Aceptás 350 mil pesos? Acepto. Señoras y señores, ¡hay acuerdo! Los ocho escalones. Lunes a viernes, 22 horas, por el 13.